Un entorno con poca luz es el más adecuado para comprobar el funcionamiento de un faro delantero. Conecta los faros delanteros del vehículo con la luz de cruce y después cambia a la luz larga. Comprueba que funciona el indicador de luz de carretera del panel de instrumentación. Observa el cambio de intensidad de las luces. Si una de ellas no funciona, ese faro delantero deberá sustituirse. Determina el tipo de lámpara instalada en el vehículo y consigue el repuesto adecuado. Muchos vehículos están equipados con faros halógenos. Este tipo de faro es el doble de potente que las antiguas unidades de haz sellado y deben manipularse con cuidado. Siempre sigue las instrucciones del fabricante al respecto. Desenchufa el conector eléctrico situado en la parte trasera de la lámpara. En la mayoría de los vehículos no es necesario extraer del vehículo toda la unidad. Desatornilla el anillo de sujeción de la lámpara. Extrae la lámpara averiada y sustituyela por la nueva. Manipula con cuidado la lámpara de repuesto, cogiéndola por la base o, si se cuenta con ella, por la cubierta de cartón. Es muy importante que no toques nunca la superficie de la lámpara con los dedos, ya que podría provocar que se fundiese muy rápido. Coloca de nuevo la unidad y el anillo de sujeción o conjunto de lámpara y enchufa de nuevo el conector. Enciende las luces de nuevo para comprobar que ambas funcionan correctamente. ¡Gracias! ¡Gracias!